Silent Hill es normalmente considerada como la mejor franquicia de terror psicológico que haya existido. ¿Pero qué significa eso en realidad? Bueno, para algunos, significa que no utiliza sustos baratos para producir su terror. Es decir, que no se basa en cosas como jumpscares, sino que en su lugar se enfoca en crear una atmósfera sumamente inquietante y un ambiente de alta tensión. Es decir, que te asusta no a través del peligro, sino adentrándose en tu mente. Y si bien todo esto es totalmente verdad, hay otro motivo por el que la serie es considerada como el rey del terror psicológico. Y esa, es el uso literal de incontables elementos psicológicos en cada una de sus entregas. Porque si, más que tratarse sobre cultos y eventos sobrenaturales, Silent Hill, es una saga que se basa en la exploración de la mente y las emociones de sus personajes, abordando temáticas tan profundas como los efectos del trauma, el peso de la culpa e incluso la depresión. Todo esto, a veces con la única intención de producir un poco más de terror, pero en la mayoría de los casos, definiendo completamente la narrativa de las aventuras. Así que en este video, estaremos explorando como la psicología, es utilizada en todos y cada uno de los juegos de esta franquicia. Comenzando, por el título que le daría su nombre a la serie. Muchas personas creen que los elementos psicológicos de Silent Hill comenzarían con su segunda entrega, la cual sin duda es una de las más relevantes a la hora de hablar sobre esta temática. Pero la verdad, es que la psicología ya representaba un elemento sumamente importante, incluso desde los inicios de la serie. El primer Silent Hill nos pone en el papel de Harry Mason, un hombre completamente cotidiano que, por azares del destino, se ve atrapado en el pueblo de Silent Hill en busca de su hija perdida. Probablemente ya todos estén familiarizados con el concepto de el pueblo de Silent Hill, utilizando los estragos mentales de sus personajes para reflejar sus traumas e inseguridades. Pero en este caso, Harry realmente no es el que le da sentido a ninguna de las cosas que vemos. De hecho, podríamos decir que él solo es un observador, una persona que se ve involucrada en algo que no le corresponde. La mente, el individuo y los traumas que se ven reflejados en la decadencia del pueblo y en cada una de sus criaturas, en realidad provienen de otra persona, de Alesa, la verdadera protagonista de esta aventura. El elemento psicológico principal que es utilizado dentro de este título es el concepto del trauma, el cual puede ser definido como una respuesta emocional a un evento sumamente estresante. Un evento que afecta tanto el bienestar psicológico del individuo que es imposible simplemente procesarlo de una manera adecuada y que, por ende, suele dejar una marca persistente en la mente de la persona. Alesa es una pequeña niña que, por alguna razón, nació con ciertos poderes sobrenaturales, algo que obviamente la convertiría en el blanco perfecto para el desprecio de las personas. Podemos ver a través de los eventos del juego que sus compañeros de clase constantemente la molestaban, empujándola y diciéndole cosas como bruja, incluso llegando a llenar su escritorio con todo tipo de insultos, por lo que Alesa terminaría siendo alguien bastante solitaria. Y peor aún, su madre formaba parte de un grupo religioso conocido como La Orden, la cual eventualmente la utilizaría para un sacrificio, ocasionando que, involuntariamente, el alma de Alesa se separara en dos. Una parte que se quedaría sufriendo en el pueblo de Silent Hill, y otra que sería encontrada por una pareja y adoptada por ellos. Esta pareja serían los Mason, los cuales bautizarían a la pequeña con el nombre de Cheryl. Durante 7 años, la verdadera forma de Alesa sería mantenida con vida a través de varios encantamientos y el cuidado de los doctores, pero su existencia sería una de agonía y sufrimiento constante, incapaz de moverse e incapaz de sentir otra cosa más que odio y dolor por las personas que la llevaron a esto. Eventualmente, Alesa llamaría a su otra mitad para reunirse con ella de nuevo, y de esta manera poner fin a su sufrimiento. Esto es lo que directamente pone en movimiento a todos los eventos del juego, y lo que más importante, crea el mundo de Silent Hill como lo conocemos. La decadencia del mundo, el decrépito estilo visual de los escenarios, y sobre todo, cada uno de los monstruos que podemos encontrar, son una representación directa de cada uno de los traumas de Alesa. Por ejemplo, las pequeñas criaturas que aparecen durante nuestro viaje a la escuela, obviamente reflejan el maltrato que sufría por parte de sus compañeros, y el hecho de que siempre te ataquen en grupos, claramente hace referencia al funcionamiento del bullying, en donde normalmente es un grupo de individuos el que te molesta. Las enfermeras y los doctores que podemos encontrar en el hospital, también funcionan de esta manera, representando los incontables años que Alesa se vio obligada a permanecer en el hospital en contra de su voluntad. De hecho, podemos encontrar incontables referencias a esto a lo largo de todo el pueblo, como camillas en lugares en donde no deberían de estar, e incluso los enemigos más extraños o fuera de lugar como estos pterodáctilos, se originan de las historias que Alesa solía leer cuando era pequeña, como el mundo perdido. Esa entrega utiliza la psicología no solo como algo temático, sino como un elemento esencial para la creación de su mundo y de todas las cosas que vemos. Silent Hill 2 es probablemente el título más importante a la hora de hablar sobre psicología, o sobre padecimientos mentales. Este juego nos pone en el papel de James Sunderland, un individuo sumamente afligido y con una depresión severa, a consecuencia de la muerte de su esposa varios años atrás. El título comienza con nosotros llegando al pueblo de Silent Hill, precisamente porque recibimos una carta proveniente de Mary, la cual se supone que debería de estar muerta, pero la esperanza, o tal vez la mórbida curiosidad de pensar que nos está esperando en el pueblo, es suficiente para motivarnos a continuar. Y el desarrollo de la aventura esencialmente se basa en esta autoexploración de nuestro propio inconsciente, un viaje a través de nuestra mente para descubrir los sentimientos, las motivaciones y sobre todo, los miedos de James. De una manera extremadamente simbólica, el juego nos guía a lugares cada vez más profundos de nuestra propia memoria, descubriendo poco a poco, la verdadera razón por la que estamos aquí. El elemento psicológico principal que Silent Hill 2 utiliza, es el de la amnesia disociativa, una condición sumamente interesante en la que una persona, puede perder parcial o completamente la memoria a raíz de un evento sumamente traumático. Es decir, en un intento por mantener la estabilidad psicológica del individuo, la mente es capaz de reprimir las memorias sobre un evento en específico, para que de esta manera, la persona en cuestión pueda continuar con su vida. Este es un fenómeno relativamente común entre las víctimas de crímenes extremadamente violentos, pero sorprendentemente, también es algo que sucede entre los perpetradores, es decir, entre aquellos que llevan a cabo los crímenes. La psicología criminal ha estudiado esto durante años, existen incontables casos documentados de individuos que cometen actos despreciables, solo para olvidarse completamente de ellos, y no, no es que se encuentren mintiendo, sino que su mente ha reprimido cada uno de esos recuerdos. La amnesia disociativa es una condición muy especial, porque a pesar de que los individuos no pueden recordar absolutamente nada de lo que pasó, estas memorias no están del todo olvidadas, sino que se encuentran enterradas en el subconsciente, y por ende, siguen afectando a la condición psicológica de la persona sin que esta siquiera lo note, o mejor dicho, sin que esta sepa exactamente por qué se siente de esa manera. El final de la aventura nos revela algo muy importante, y es que nuestra esposa nunca nos mandó ninguna carta, porque como era de esperarse, era imposible que estuviera viva en primer lugar, y aún más, nosotros fuimos los responsables de su fallecimiento, pero lo más importante de todo, es que esto no sucedió años atrás, ni siquiera meses atrás, sino hace unas cuantas horas. Normalmente la recuperación de este tipo de condiciones suele ser una bastante tardada, porque una persona no puede simplemente recordarlo todo de golpe, eso sería un impacto demasiado grande para su psicología, y esto es justamente lo que sucede dentro de Silent Hill 2, en donde en nuestro viaje no se trata sobre encontrar a nuestra esposa, sino de aceptar la misma naturaleza de nuestros actos, poco a poco, palabra por palabra, indagando casi de manera literal, a través de todas las capas de nuestra conciencia para por fin llegar a la verdad. Obviamente no todos los juegos de la franquicia cuentan con el mismo nivel de profundidad psicológica, y a decir verdad, es bastante difícil superar los límites establecidos por su segunda entrega, pero aún así, cada uno de los títulos tiene al menos algo interesante para decir. Silent Hill 3, es un título muy particular en el sentido de que se aleja completamente de las tendencias de su entrega anterior. Aquí tomamos el papel de Heather, esencialmente la nueva versión de Cheryl o Alesa, que Harry termina rescatando al final de Silent Hill 1. Pero la parte más interesante, es que el juego desecha en su totalidad la exploración de los traumas, y en su lugar, se enfoca en el desarrollo, o mejor dicho, en los estragos psicológicos de crecer como una mujer en la era moderna. Es verdad que Silent Hill 2 aborda majestuosamente el tema de la sexualidad de una manera extremadamente madura, pero este lo hace desde la perspectiva de un nombre, mientras que Silent Hill 3 nos ofrece una mirada única a temas similares, pero desde la perspectiva de un hombre, una mujer. Si bien en la superficie esta entrega se trata sobre una secta que intenta embarazar a una adolescente con un maldito demonio, su ejecución la convierte en una exploración aterradora de las presiones sociales de crecer como una mujer. Abordando temas como el embarazo que ya mencioné, la visceralidad del cuerpo femenino, e incluso el acoso con el que muchas mujeres probablemente podrán sentirse identificadas. Hay una sección en donde un acosador nos persigue literalmente a lo largo de todo el hospital, pero no de una manera física, sino a través de mensajes llamadas telefónicas y cosas similares. Y de hecho, el inicio del juego es exactamente de esta manera, y muchos de los enemigos que podemos encontrar representan temores psicosexuales, es decir, figuras con la forma de ciertos órganos del cuerpo. Realmente no hay un padecimiento en específico que le podamos atribuir a esta aventura. Pero eso está bien, porque el título utiliza la psicología de una manera mucho más sutil que en varias de las otras entregas, pero aún así igual de efectivo. Silent Hill 4, por su parte, de nuevo cambia completamente las reglas. Similar a la primera aventura, aquí nuestro personaje principal es solo un observador, un individuo que se ve involucrado en un problema que no le pertenece. Pero a diferencia de Silent Hill 1, este título, si nos permite indagar un poco en la mente de este personaje. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los efectos psicológicos del aislamiento? Bueno, la psicología lo ha hecho, y entre los resultados, se ha descubierto que cuando una persona se encuentra completamente sola durante un periodo largo de tiempo, el cerebro esencialmente comienza a funcionar de una manera distinta. El individuo en cuestión puede comenzar a tener alucinaciones, es decir, a escuchar voces en la distancia o a ver figuras que se mueven entre las sombras. Y en la gran mayoría de los casos, los individuos sometidos a un aislamiento continuo, suelen sucumbir totalmente ante la paranoia, esencialmente convenciéndose a ellos mismos de que alguien los está observando. Esto puede ocasionar un trauma severo, y creo que por el confinamiento al que prácticamente todos nos vimos obligados a experimentar hace unos años atrás, muchas personas estarán conscientes de los estragos psicológicos que la soledad y la falta de interacción con el mundo, pueden ocasionar en una persona. Silent Hill 4 esencialmente nos habla sobre esto, sobre el aislamiento social, y también sobre la claustrofobia, que es el miedo o aberración a los espacios cerrados. No solo porque nos encontramos literalmente encerrados sin escapatoria en nuestra habitación, sino porque nuestro único medio de transporte, o sea los túneles, son una pesadilla absoluta para aquellos que tienen esta fobia en particular. Pero esta, es solo una parte de la aventura, como lo dije antes, nuestro protagonista realmente no tiene nada que ver con la historia. Aquel que le da sentido a los mundos que visitamos y a todas las cosas con las que nos enfrentamos, es Walter Sullivan, un asesino serial que actúa como el antagonista de la campaña. Walter es un joven que fue abandonado desde que era pequeño, y la psicología de la orfandad, no es una temática de la que se hable muy a menudo. La pérdida de los padres durante la infancia, se considera como un enorme factor de riesgo para la mala salud mental de los niños, provocando incontables problemas emocionales y de comportamiento, entre ellos ansiedad y depresión. Dos padecimientos que se caracterizan por un estrés constante, pérdida de interés, disminución de energía, sentimientos de culpa o baja autoestima y aislamiento social. De hecho, la temática de la soledad y el aislamiento, es una que se hace presente en prácticamente toda la saga, pero que se ve especialmente reflejada en esta aventura. Aunque, en lugar de transmitir este sentimiento de encontrarse perdido, el juego, toma lo que esencialmente debería de ser un lugar seguro y lo convierte en un infierno personal, en una pesadilla. Una metáfora perfecta para lo que se siente estar atrapado dentro de tu propia cabeza al sufrir de un padecimiento mental. Silent Hill Origins es uno de esos juegos que no son tan apreciados como los otros, y aunque al principio pareciera que no comparte muchos de los elementos psicológicos de sus otras entregas, al analizarlo a profundidad, se vuelve evidente que de hecho, nos cuenta algo muy interesante. El elemento psicológico principal que es utilizado dentro de esta aventura, es el trastorno de identidad disociativo, un padecimiento que años atrás era conocido como múltiple personalidad, y que esencialmente, se refiere a la presencia de más de una identidad dentro de una persona. Este es un mecanismo de defensa que la mente puede utilizar para intentar proteger la estabilidad psicológica del individuo al enfrentarse con una situación extremadamente traumática. Este juego nos pone en el papel de Travis Grady, un camionero que llega al pueblo de Silent Hill por mera casualidad, y que nos cuenta la historia de los orígenes de Alesa, pero eso no es lo importante. A decir verdad, es bastante difícil notar la temática de identidad disociativa la primera vez que lo juegas. Travis no es una persona común, cuando era niño, su madre constantemente lo golpeaba y lo maltrataba, y en algún momento, incluso intentaría matarlo bajo la creencia de que era una especie de demonio, algo que obviamente tendría un impacto sumamente significativo en su desarrollo, y que probablemente ocasionaría su trastorno de identidad disociativo en primer lugar. Hay una nota muy interesante que podemos encontrar en el escenario del teatro, la cual dice lo siguiente. En muchos de los casos, el yo del niño maltratado parece dividirse en dos. Una personalidad continúa amando al maltratador y busca su aprobación, mientras que la otra, contiene toda la rabia y en muchos sentidos, se convierte en un espejo del maltratador, buscando infligir su dolor a los otros. Lamentablemente, a menudo es este yo el que se vuelve dominante. Estas palabras nos dicen mucho sobre lo que está sucediendo dentro de la mente de Travis. Podemos ver a través de las escenas del juego, que cierta parte de él extraña a su madre y constantemente busca encontrarla. Pero también, hay otra parte completamente diferente, una que crecería con un desprecio enorme hacia las mujeres, y que es representado dentro del juego a través de este personaje, el carnicero. Un individuo extremadamente violento que, curiosamente, tiene una máscara que le tapa únicamente la mitad de la cara, representando la dualidad de estas dos identidades. Algo que también podemos ver reflejado en la mecánica de los espejos, un elemento que nos permite viajar al otro lado de una misma locación. Un lugar que es esencialmente el mismo, pero diferente, mucho más oscuro y aterrador. En uno de los finales del juego, incluso podemos ver a Travis convirtiéndose directamente en el carnicero, porque, como la nota nos dijo hace unos cuantos minutos, lamentablemente, a menudo es la personalidad agresiva la que se vuelve más dominante. Es verdad que Silent Hill 2 es normalmente considerada como la entrega más psicológica de toda la saga, pero Shutter Memories bien podría quitarle ese lugar con facilidad. Este título no solo utiliza la psicología como un medio narrativo y como una temática, sino que directamente la aplica a su jugabilidad, analizando no solo a los personajes, sino también a la persona que se encuentra jugando. El juego es esencialmente una reimaginación de la primera aventura, es decir, de nuevo, tomamos el papel de Harry Mason buscando a su hija perdida a través de las calles de Silent Hill. Pero hay dos cosas bastante diferentes. Número 1, esta vez el pueblo se encuentra repleto de hielo. Y número 2, de vez en cuando, la jugabilidad se verá interrumpida por estas escenas. Escenas en donde nos encontramos en un consultorio psicológico y en donde, supuestamente, poco a poco vamos conversando sobre la carga emocional de todo lo que ha sucedido. Al mismo tiempo que se nos aplican varios test psicológicos de la vida real, con la intención de indagar un poco en nuestra personalidad. Esto es lo que hace de Shutter Memories una experiencia tan memorable en este sentido. El título utiliza tus respuestas y también la manera en la que te comportas dentro del juego para darte una experiencia completamente personalizada. Pero lo más importante de todo es que, al igual que Silent Hill 2, utiliza el concepto de la apnesia disociativa, aunque este tiene un mayor énfasis en las memorias reprimidas y en el viaje que debemos de realizar para poder liberarlas. Durante la mayor parte del juego, el título nos hace creer que la persona que se encuentra en terapia obviamente es Harry. Pero durante los minutos finales de la aventura, descubrimos que esto no es verdadero, en su lugar es su hija la que se encuentra aquí. Una joven atormentada que intenta superar la pérdida de su padre varios años atrás, pero que por la carga emocional que esto tuvo sobre ella, olvida completamente los eventos de lo que sucedió. Y el juego se trata de esto de la recuperación de estas memorias. Hay una razón por la que el título utiliza tan abiertamente la temática del hielo, y es porque las memorias reprimidas actúan justamente de esta manera, como si se encontraran atrapadas dentro de nuestra mente, congeladas e inaccesibles a menos de que podamos romper su defensa. Como lo dije antes, todo esto es un mecanismo del cerebro para intentar protegernos, uno que tiene la intención de evitar el confrontamiento con algo que bien podría destruir nuestras emociones, y por ende, la mente voluntariamente busca desviarnos de llegar a estos recuerdos. Dentro del juego, estos grandes muros de hielo aparecen precisamente para evitar que continuemos con nuestro camino. Esencialmente, el inconsciente de Heather intenta evitar que descubra la verdad, algo que se ve todavía más ejemplificado en el hecho de que, cuando nos atrapan, los monstruos, de hecho, no nos hacen daño, sino que nos acarician suavemente, porque su intención no es lastimarnos, sino protegernos de nuestra propia memoria. Es así como funciona la amnesia disociativa. Algo que también se aplica para el siguiente título en la lista, Silent Hill Homecoming nos habla exactamente del mismo tema, pero desde una perspectiva completamente diferente. En este juego, tomamos el papel de Alex Shepard, un joven militar que, al comienzo del título, regresa a su pueblo natal para visitar a su familia, pero al llegar hasta su hogar, se da cuenta de que su madre se encuentra en un estado catatónico, una condición neurológica que se caracteriza por la incapacidad para moverse con normalidad, y que también puede ser ocasionada por un trauma psicológico severo. Pero lo más importante, es que su hermano se encuentra perdido, así que pasamos todo el resto de la aventura intentando llegar hasta él. Pero como ya lo mencioné, la temática principal de esta entrega también es la amnesia disociativa, y por ende, en realidad no pasamos todo el juego buscando a nuestro hermano, sino intentando recuperar nuestras memorias, aunque de una manera inconsciente. Similar a los eventos de Silent Hill 2, resulta que Josh, nuestro hermano pequeño, falleció varios años atrás, y aún peor, Alex fue el responsable de esto, algo que obviamente rompería completamente el funcionamiento de su mente, creándole un trauma por el que tendría que ser internado en una institución mental. Y la otra parte importante, es que nuestro personaje, realmente no es un militar, esto es algo que su mente simplemente crearía como una defensa. En su inconsciente, el paso los últimos 4 años en el campo de batalla, pero en la realidad, se encontraba en el instituto mental recuperándose de sus heridas, finalmente olvidándose de absolutamente todo lo que pasó, y en esencia, creando una nueva identidad, una en la que él mismo podía verse como héroe. Pero hay otro elemento de suma importancia en la psicología de nuestro protagonista, y es que desde el nacimiento de su hermano, el afecto que sus padres demostraban por él, gradualmente iría disminuyendo, demostrando un claro favoritismo por Josh, llegando al punto de no demostrar ningún tipo de amor hacia él, algo que definitivamente, tendría una gran influencia sobre la percepción que Alex tenía sobre sí mismo, pero sobre todo, sobre la persona que es en la actualidad. Hay una razón por la que tomaría el papel de un militar, y es porque su padre era uno también, y de una manera inconsciente, llegaría a la conclusión de que, así, podría conseguir su respeto, podría ser amado de nuevo. La conclusión del juego nos presenta con la realización de todos estos eventos, y dependiendo del final que obtengamos, podemos ver a nuestro personaje sucumbir ante la culpa, o aceptando la responsabilidad de sus acciones, llegando a perdonarse por ellas, porque después de todo, la muerte de su hermano, solo fue un accidente. Este concepto de perder a alguien querido, es uno que es utilizado constantemente a lo largo de toda la saga, normalmente para representar los orígenes de los traumas de nuestros personajes, algo que se aplica también para la próxima y última entrega. Un juego que, para variar, no nos habla sobre la apnesia disociativa, sino sobre un padecimiento completamente distinto, el estrés postraumático. Una condición que se caracteriza por una constante sensación de ansiedad al enfrentarse con los recuerdos recurrentes de un evento traumático. Esencialmente, en lugar de olvidarlo, la mente constantemente regresa a los orígenes del trauma, y en consecuencia, el cuerpo reacciona como si se encontrase de nuevo en ese momento. Es decir, se prepara para enfrentarse a un peligro inminente, aumentando la presión de la sangre, disparando los niveles de estrés e incluso produciendo alucinaciones. Todo porque la mente es incapaz de escapar. Silent Hill Downpour nos pone en el papel de Morphe Pendleton, un convicto que llega a la prisión voluntariamente con el único objetivo de acabar con el hombre que terminó con la vida de su hijo, cosa que ciertamente consigue durante la introducción de la aventura. Y aunque esto podría ser una situación complicada para cualquiera, Morphe, de hecho, parece bastante cómodo con sus acciones, pero este no es su trauma. El problema es que para conseguir su objetivo, se vería obligado a terminar con la vida de una persona completamente inocente, un guardia de seguridad que, de hecho, era bastante bueno con él. Y el peso de la culpa de estas acciones es lo que lo atormenta a la hora de llegar al pueblo de Silent Hill. Podemos ver que Morphe constantemente se ve aterrorizado por estas pesadillas, recuerdos y alucinaciones sobre un hombre en silla de ruedas, uno que obviamente representa a su víctima. Y en varias secciones del juego, nos veremos obligado a escapar de este agujero negro que nos persigue, algo que al principio parece bastante absurdo, pero que justamente representa el intento de nuestro personaje por alejarse de sus problemas, por olvidarse de todo lo que hizo. A diferencia de prácticamente cualquier otro protagonista de Silent Hill, aquí nuestro héroe no está intentando recordar los eventos del pasado, sino que voluntariamente busca escaparse de ellos. De hecho, podemos encontrar un libro dentro del juego que nos retrata esto de una manera perfecta. El cual, dice, asociado con el trastorno de estrés postraumático, los síntomas incluyen ansiedad, depresión, pérdida del impulso emocional, pesadillas, incapacidad para dormir y retraimiento social. Todas, cosas que podemos encontrar en nuestro personaje, el cual en uno de los finales de la aventura, se convierte literalmente en el hombre de las pesadillas, demostrándonos que, a veces, el único monstruo que existe, somos nosotros. La forma en la que la psicología es utilizada dentro de Silent Hill, siempre me ha parecido el elemento más interesante de toda la saga, porque es lo que lo distingue de prácticamente cualquier otra forma de horror. No se trata sobre criaturas ni sobre analogías de la religión, sino sobre la exploración de la mente de las personas, y sobre todo el sufrimiento que existe dentro de ellas, algo que tiene la capacidad para resultar muchísimo más escalofriante que lo que la simple violencia podría lograr. Si disfrutaste de este video, por favor considera suscribirte al canal, eso me ayudaría de una manera tremenda. Pero en fin, te agradezco por haber llegado hasta aquí y por seguir apoyando mi contenido. ¡Gracias!